Hola muchachas, espero se encuentren bien, pues por fin les traigo este diseño que tenía muchas ganas de hacerles y pues es en tono calabaza, ese tono famosísimo chicas, que anda ahorita muy de moda, ya que los árboles ya se estarán pintando de este color no falta mucho chicas, así que espero que les guste este video como les dije voy a tratar de estar recreando esos diseños que les hice en mis manos, en la mano de práctica perdón que se me va la onda chicas, ando un poquito cansada y no me puedo como que concentrar muy bien porque si ando un poco cansada, pero ahí disculpen como les estaba diciendo que quería recrear los diseños que les hice en mi mano de práctica, en mi mano si Dios quiere me falta otro, este que ya muy pronto se los voy a estar subiendo al canal pero este en esta ocasión no sé si pues varios se dieron cuenta que les comenté que en el último video no quería utilizar ese color este es el que iba a utilizar, ahorita se los voy a mostrar es un color bellísimo, es de la marca Gaby Bomb Nails, ya me han visto mucho esa marca se las tengo en cajita de descripción y este pues es un color calabaza hermoso que yo quería este pues hacer en este video chicas en un diseño y pues bueno este aquí se los tengo, espero que les guste los tips muchachas que estoy utilizando en este video, yo los compro en Amazon este son esos tips cuadrados sin curvaturas C son extra largos me encantan, me gustan mucho como siempre se los menciono ya ahorita en la actualidad hay muchas cosas que te pueden facilitar en la aplicación de la uña de uñas acrílicas este hagan de cuenta que con estos tips muchachas ya no se les tiene que hacer casi casi nada nada más un pequeño ajuste si acaso en las en la pestaña del tip cuando lo pegas las esquinitas laterales punta pero no es la gran cosa lo que se le tiene que hacer a estos tips cuando se va a trabajar en punta cuadrada entonces este pues a mi me gustan mucho a mi me encanta la uña cuadrada ahorita es la uña cuadrada lo que anda ya creo que la hoffing ya casi no se utiliza ya casi nadie le gusta a mi me piden mucho uña cuadrada entonces pues es lo que a mi me encanta chicas la punta la uña cuadrada más o menos así como lo que están viendo aquí en el video miren este hermoso color chicas en mate está hermoso estos uñas van a ir en acabado mate yo lo quise así en acabado mate una taza que compré así como de calabacita la compré en Hobby Lobby la semana pasada me gustó mucho porque es un color así calabaza ahí les voy a estar subiendo la foto y es en acabado mate y me encantó el color creo que la taza es un poquito más bajito que este tono pero pues le va pegando chicas le va pegando el color muy muy bonito y la taza es en acabado mate chicas por eso es que me gustó mucho y quise hacer un diseño así y decía yo pues que diseño se me puede ocurrir pues bueno porque no voy a estar recreando un diseño que hice en mi mano de práctica pero con este color fue que el video pasado lo hice más o menos este parecido lo quería hacer este pero al último terminé haciendo otra cosa porque pues no utilice este color el pincel que estoy utilizando es de Kierensky el número 14 y bueno aquí vamos a estar haciendo un difuminado aquí le quito un color un poquito del tono nude porque no quiero que que se tape el color naranja miren aquí están ahí está el nombre si lo pasé muy rápido chicas ahí disculpen pónganle pausa el video y ahí se alcanza a ver el nombre este aquí ya las uñas estaban limadas y pulidas yo no me salté esa parte de la limada para no hacer el video tan largo este aquí ya estoy aplicando el color el gel en acabado mate chicas así es como se miraría en acabado brilloso miren que bonito se ve se ve hermoso también pero pues me decidí y me fui por el acabado mate metemos a curar a lámpara y listo miren que hermoso aterciopelado salió este 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 mate chicas me fascinó voy a estar haciendo unas flores en 3D ya saben chicas esas flores famosas ustedes pueden hacer las flores que a ustedes no les guste pueden hacer la flor con 3 pétalos con 4 pétalos con 5 pétalos una flor diferente como más o menos la que hice en el video donde hice florecitas en 3D en mi mano de práctica que me encantó ese diseño chicas a ver si se los hago pero en otro tono que tono estaría bien se me hace que en un tono rosa con las flores así rosas no chicas ya sé en qué color se los voy a hacer no les voy a decir porque aquí luego luego le quitan la idea a uno y luego luego lo andan haciendo pero se los voy a hacer para el próximo video así que estén al pendiente a ver qué color es el que me decidí pero ya lo tengo ya tengo el color con el que voy a estar recreando ese diseño con esas florecitas este pincel ya tengo mucho con el chicas miren que si me ha pasado que en la punta del pincel se le ha ido un poco de pegamento porque miren cuando pegamos el cristal aplicamos la perlita y aquí donde está el cristal ahí a veces el pegamento todavía no seca entonces ahí estamos tocando el pegamento y hay que tener mucho cuidado porque se queda pegado en el pincel tenemos que esperar muy bien a que el el cristal pegue o más bien que seque muy bien porque así me pasó la vez pasada y si estuve estuve batallando un poquito quitándole el pegamento y este pues traté de dejarlo así la punta bien definida porque con el pegamento así se le había perdido un poquito entonces no quería perder este pincel no quiero comprar otro trato de cuidarlo mucho chicas yo tengo ya casi dos años este no sé creo que he comentado en varios vídeos que el otro mis hijas me lo mocharon hacia la mitad este cuando de repente apareció así obviamente fueron ellas nada más que me dijeron que no pero es ese pincel este es el segundo pincel entonces por eso es que trato de cuidarlo mucho porque chicas sabemos que ahorita está todo demasiado caro exageradamente está todo caro ya sabrá Dios a dónde vamos a parar porque está muy caro chicas y todo aparte que el año que viene se va a poner las cosas más difíciles entonces hay que tratar de ahorrar un poquito porque de verdad que si se va a poner fea la cosa y bueno miren así quedó el diseño en acabado mate me encantaron estas uñas miren qué bonitas quedaron así que ustedes toman lo que más les gustó chicas del diseño si quieren un diseño así pues tómenle una captura de pantalla llévasela a tu aplicadora de uñas acrílicas y le dices que quieres este diseñito si no te gusta el color pues tú le dices que lo puede que si lo puede cambiar en color rojo color café color verde morado del color que a ti más te gusta muchísimas gracias chicas y nos vemos a la próxima bye bye